Hola amigos de UNAM Canadá, mi nombre es Mario León, soy periodista, músico y profesor de cultura y de español en la UNAM Canadá. Los quiero invitar con mucho gusto a mi próximo curso que se dará en la primavera de este año 2021 y en el que abordaremos un tema fascinante, el rock pero el rock en español. Vamos a ver los orígenes del estilo, vamos a hablar de la relación entre el centro, el eje Europa y Estados Unidos versus la periferia que representa Latinoamérica y vamos a hablar no solamente de rock, vamos a hablar de pop, de funk, etc. de la música en español, de la música derivada del rock en español. Para esto vamos a hacer este magnífico curso, los quiero invitar a que me acompañen en este viaje a través de la geografía latinoamericana por todas las vertientes del rock en español. Vamos a comenzar en primavera y van a ser 12 sesiones realmente fascinantes, vamos a aprender a analizar música, a ver letras de canciones, etc. Y vamos a hacer un poco de historia. Así es que los dejo cordialmente invitados para este curso de rock en español en UNAM Canadá. ¡Los espero!